Buenas tardes, quiero hacerle un breve informe de la situación a nivel regional con los datos de este fin de semana. Hemos clasificado las regiones en tres grupos. Un primer grupo de regiones, donde está la región de Araucanía, los ríos, los lagos y la de Aysén, que son un grupo con tasas menores que el resto de las regiones del país. En el caso de Araucanía, tiene en las últimas semanas una tendencia al descenso, pero no es significativa, entonces voy a decir un freno, digamos, en el aumento. En el caso de los ríos, hay una leve disminución en el aumento, pero todavía está con una tendencia ascendente. Los lagos con una tendencia ascendente hace varias semanas, no muy alta, pero constante, lo que es de preocupación. Y la región de Aysén, que tiene una tendencia ascendente, no muy alta, es una región que ha mantenido pocos casos. Después viene un grupo de ocho regiones con un riesgo, llamémoslo intermedio, digamos, de tasas, donde está Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Bío Bío y Magallanes. Con distintas realidades, tenemos a Arica y Parinacota con una tendencia ascendente de varias semanas, no muy alta, pero de nuevo constante, con un aumento porcentual diario de 2,9%, lo que es significativo, estadísticamente significativo, y como es de varias semanas, es preocupante. Atacama también tiene un aumento pronunciado, más alto el que el de Arica y Parinacota, con un 5% diario. Coquimbo también presenta un aumento sostenido por varias semanas de 3,8% diario. La región de Valparaíso presenta como también un freno en esta tendencia ascendente, pero muy reciente, hay que esperar. La región del Maule presenta un ascenso sostenido, no es cierto, también por varias semanas, así también, y de manera importante, la región de Ñuble. De este grupo, la región más preocupante, yo diría que es la región del Bío Bío, por además sus características de ser una región muy populosa, con un aumento diario del 7,3%. Magallanes ha presentado un aumento en las últimas semanas, que hay que también tener en cuenta. Y por último, en tercer lugar, está este grupo de regiones donde se clasifican, las clasificamos con de alto riesgo, donde está Tarapacá, Antofagasta, la región metropolitana y O'Higgins. Y ahí vemos cómo, no es cierto, la región metropolitana, que ha frenado su ascenso, y que la dejamos como sola con una de las regiones de más riesgo, bueno, se han ido uniendo otras regiones, que han tenido un aumento sostenido y importante, con tasas muy altas. Está la región de Tarapacá, que tiene un freno en el aumento, pero que ha tenido tasas muy altas. La región de Antofagasta, con un crecimiento sostenido y significativo de 3,6% con tasas muy altas. Y la región de O'Higgins, que ha presentado un alto aumento. Eso es lo que puedo decir en cuanto a los resultados del país, y ahora hicimos un breve análisis de la región del Maule, que es nuestra región, y entonces miramos con un foco específico la región del Maule. La región del Maule presenta cuatro periodos de crecimiento, no es cierto, y ahí están, no es cierto, la semana, pero yo creo que sería muy largo detallar cada uno de los periodos, pero lo que les puedo decir, que este cuarto periodo, no es cierto, tiene un aumento de diario de 3,6%, ¿sí? O sea, cada día aumentan los casos en la región del Maule en un 3,6%, y ustedes saben que eso, como lo explica el crecimiento exponencial, claro, cuando tenemos pocos casos, un alto aumento, como ocurrió al principio, el primer periodo era muy alto, pero eran de muy pocos casos, entonces la importancia de contener al principio está en que los aumentos que se sostienen en el tiempo llegan a ser de una cantidad muy importante de casos y mucho más difícil de manejar. Dentro de la región del Maule, observamos, hicimos un análisis específico para comunas con más de 250 casos, esto es bastante dinámico y va cambiando, y en esta oportunidad tenemos a 5 comunas con más de 250 casos, tenemos a Curicó, a Talca, a San Clemente, a Linares y a Cauquenes. Curicó, hemos visto en las últimas semanas un freno en el ascenso, en cambio en Talca tenemos un ascenso, en la comuna de Talca, un ascenso de 7,3% diario, bastante sostenido en las últimas semanas, por lo tanto es muy preocupante. También aparece San Clemente, como una comuna con un ascenso bastante importante, de 6,3% diario, Linares, que sería la más alta de este grupo, con un aumento porcentual diario de 7,6%, similar entonces al de Talca, después está el de San Clemente, y Cauquenes, que tiene una figura parecida al caso de Curicó, donde se vio que había frenado el aumento. Así que dejo esto aquí para que ojalá sea de utilidad para ustedes. Gracias.